qué tal amigos de youtube vamos a hacer el análisis de este tami abraham que la verdad no tiene ningún hype ya tienen menos hype es lo contrario de hype totalmente es también también a ver también yo no sé a quién le gusta este tipo de jugadores ya s no sé yo creo que este va a tener cuando vos entrás a fútbol y ver la cantidad de partidos que tiene este tipo en en el juego y va a 1 2 3 que lo prueben y es para sbc directamente es para entregar media si te sale menos que 186 hace lo sé es para tener una media 86 para mí solamente sirve para eso bueno pie débil 3 va a ser un análisis muy chiquitito movimientos hábites 3196 de altura works medio medio tengo alto el volumen de fondo e ahora vamos a estar con las stats amigos para aquellos que no saben estoy haciendo análisis de todos los sbs en mi cuenta en instagram si me pueden estar siguiendo hace poquito llegamos a los 16 hace poquito digo dos días básicamente estamos en 16 300 mira casi 16 400 estamos subiendo como pero bajo el agua estamos una cosita de locos acabamos publicar los headliners me pueden seguir ahí me pueden seguir en instagram para que el que preguntaba si tenía el análisis de los de objetivos de temporada lo pueden ver también ahí después me faltará subir a mi canal el vídeo de eso exactamente y obviamente por supuesto si te van gustando estos review estos análisis le puedes dar like y suscribirte a ver ritmo matado en aceleración sprint 88 no está tan mal posición de ataque 91 remates 91 fuerza de tiro 89 bastante bien tiros largos no tiene prácticamente es derecho no es derecho sí señor ahora no me están ofreciendo mate en medio del vídeo no es increíble la tengo que entrenar la tengo que entrenar volé a 75 penales 84 los pases son malardos por supuesto el regate como sabemos un hombre de 1 94 es bastante malo en términos de agilidad y balance reacciones 89 contra 87 regates 81 con postura 87 me salto 82 cabeceo 96 eso sí no tiene sentido porque el cabeceo no es meta hoy en día la fuerza 92 si también va a aguantar algún uno sale va a aguantar este algún embate de algún central o lo que fuera agresividad 48 no va a recuperar casi nada este ni bien pierda por ejemplo energía 77 7 8 yo no le veo ningún tipo de no me motiva ya no no veo algo bueno no es meta claramente no es meta no es un jugador para tener el único objetivo que le puedo ver a esto es tenerlo si te sale menos que comprar un 86 es hacerlo en sbc ahora que pedían era un 83 83 con if era no 83 con if no puede ser pero si 83 con if no sé por qué te van a pedir un if con este tipo pero bueno vamos a chequear acá si alguno le interesa tenerlo a abraham nada vamos a chequear que le pondríamos le falta un poquito más de aceleración eso es amarillo y más agilidad lo primero que pensás es en un motor en un motor para que le dé un poquito más agilidad esa velocidad y ponele está bien le dejás esos esos remates que no están tan mal no el cazador ponele si quieres tener más velocidad pero si no que se yo sniper para que también más agilidad todavía y deje esa velocidad puede ser ahí puede serlo ahí links tenés el imperfecto cual era no tenía el imperfecto no este no pero tiene strong con bueno con todos los ingleses de premiere por supuesto también estaba verde no el bardi 86 sterling ali arnold bueno hasta yo te digo me prefiero este vaso a gente que sé para quien eligió vaso allí y similares no sé a quién no como como puede ser similar a mertens por qué tira similar a mertens no hay nada que ver a mertens esta página tenés que andar mirando por un arno tovic arno tovic sí ponele 192 agilidad malarda aceleración malarda los tiros ahí aunque es malardo en finishing pero tiene un poquito más de físico ahí sí ahí sí amigo pero no nada no me pongas a merda no pongas a sola nada que ver mertens y lukaku bueno lukaku puede ser lukaku 87 ponele no mirá todos iguales más o menos aceleración la agilidad malarda también acá en este caso es mala pero esos remates se dejan ver los buenos remates así que muchachos después vamos a subir todos los análisis completos me creo que ya está clarísimo si conviene o no conviene hacerlo abraham solamente les digo que si lo piensan hacer fíjense cuánto sale un medio 86 si les conviene hacerse una plantilla y obtener esta carta y les sale menos que comprarse un 86 yo prefiero que gasten esas monedas en comprarse un 86 y no hacer el sbc no sé es un 86 de premier inglés por ejemplo con las mismas cualidades habría que verlo no sé cuánto están hoy a ver vamos a hacer vamos a hacer la búsqueda ahora sb rating convencido está chip bar rating cuánto está 86 me da tenés 13k 16k cuánto está alguien lo debe haber hecho ya el este ya tiene un if de 10 me a 35 35k 35k y no da sobre no da sobre no no para no no donde podía poner la liga la liga premia el apple factor a play factors 86 la cassette 20k no creo que está bien yo empecé a analizar hace un poquito los sbc pero creo que si vos por un medio 86 de premier incluso inglés bueno este es el coso ya te vas a 30 pero tenés la casete tenés a firmino no para comprar no yo no me gastaría 35k en esta carta que solamente va a ser este para para sbc no se tape todo pero ahí se ve todo ahora sí creo que creo que haría eso lo dejo en sus manos dígame qué les parece a ustedes en los comentarios like si te gustó el vídeo suscríbete al canal para más contenido y no te olvides también de seguirme en mi instagram maestro que ya estamos llegando mirá 386 a ver y ahora noventa mirá ya subimos cuatro en lo que va de esto es impresionante nos vemos la próxima chau chau